¡Apárense! Yo conduciré Nosotros estamos al mando ¡Recargando! Colocando Claymore Perdiste la delantera, soldado ¡Fucking dick-ass, mingos! ¡Fuck of a coat! Me están disparando por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdimos la delantera Tenemos el control ¡Aplásenlos! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo poca munición Padrón P.E.M. Estamos a medio camino, sigan avanzando. El enemigo tiene la delantera. El enemigo tiene el enemigo. Tengo el enemigo. Teo, uno. Colocando claymore. La delantera es nuestra, sigan presionando. La delantera es nuestra, sigan presionando. Estamos perdiendo terreno, pongan atención. Perdiste la delantera, soldado. ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo! ¡Gracias! 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 Gracias.